Yo quiero pelear Que vida más aburrida La que tengo que llevar Vegetando todo el día En paz y tranquilidad La monotonía me mata Yo me voy a suicidar Porque el negrito que tengo Es pacífico y no le gusta pelear Pero el negrito que tiene Es pacífico y no le gusta pelear Cada rato lo provoco A ver si lo hago estallar Le digo barbaridades Se queda como si tal Todo y todo lo que le mando Me obedece sin quitar Porque el negrito que tengo Es pacífico y no le gusta pelear Pero el negrito que tiene Es pacífico y no le gusta pelear Él no es más que una brisita Él no es más que una brisita Y yo quiero un huracán Él no es más que un cocorito Yo necesito un volcán Mi felicidad sería Que él me pusiera a temblar Pero el negrito que tengo es pacífico Y no le gusta pelear Pero el negrito que tiene es pacífico Y no le gusta pelear Él no es más que una brisita Yo quiero pelear Y no puedo Yo quiero pelear Pero el negrito que tengo es pacífico Y no le gusta pelear Pero el negrito que tiene es pacífico Y no le gusta pelear Es pacífico Ay, quiere vivir en paz Es pacífico Ay, no hay quien lo haga pelear Es pacífico A él le gusta descansar Es pacífico Ay, yo no lo aguanto más Es pacífico Ay, que yo quiero pelear Es pacífico Ay, pacífico, pacífico, mamá Es pacífico Ay, pacífico, pacífico, mamá Es pacífico Ay, yo quiero pelear Es pacífico Él quiere descansar Es pacífico Y no le gusta pelear Es pacífico Es pacífico El Pacífico El Pacífico